¡Suscríbete al canal! Tenía razón, yo es que lo tenía y que le jodan al gilipollas de Susaku, en fin, tenía razón, me lo lía, en fin, básicamente nos cuentan la historia del, al principio del capítulo nos cuenta del viejo este, del líder de los Higa, contando sus mierdas, de no sé qué, de que él no tenía poco talento, que tuvo que entrenar constantemente, que por eso sufría un montón, en fin, esa es la historia. Básicamente que se tenía que reventar, luego estaba el otro que se le daba bien, en fin, luego también nos cuentan el pasado, comillas, super mierda, la verdad me esperaba más de nuestra querida... Nuestra querida... ¿Kohaku? ¿Kohaku era? No, no, me he equivocado, lo siento. Kohaku no era... No está... Joder, se me ha ido el nombre ahora de repente... Se me ha ido el nombre, de verdad, lo juro, se me ha ido... Se me ha ido, o sea, de repente ha hecho la mente y se ha ido... Bueno, de nuestra albina... Te juro, se me ha ido, eh... Sugetsu... No me acuerdo, tío... Soy gilipollas, se me olvida... Pero bueno, en el caso... Volví en el tema... Se me ha ido, de verdad, lo siento, perdonadme... De repente se me ha ido... Y cuando no estoy, no estoy... En fin... No es cuantos pasados... Repito que esperaba... Más, más... Esperaba muchísimo más... Porque es que encima... En los comentarios, por lo que estaba viendo... Me lo decoraban como... ¡Buah! Súper bonito y tal... Y no sé qué... No sé cuánto... Al final... Al final... Bastante... Bastante caquita... De verdad... Esperaba más de... Esperaba más del capítulo, de verdad, eh... Pero bueno... Más bien el pasado... O sea... Amigo... Yasugetsu, creo... Es que estoy ahí en duda, eh... Kosetsu... Casi... Kosetsu... Pues me esperaba más el pasado de Kosetsu... O sea, es que de verdad... Estaban pintando como súper bonito... Hay ganas... No sé qué... Me muestra una imagen de que... Básicamente la madre les cuidaba a los dos... De que básicamente se encontró a Kosetsu... En la... En una calle... Y de repente dice... Y tus padres... No sé qué... Se ponen a llorar... Y ya está... Y dice... Y claro, el tío después dice... Hay que matarla o que no es lo claro... No sé qué... Y dice... No, es mi hija... Y ya está... Esa es la historia... Y yo dije... Ah... O sea... Muy bonita... Vale... Pero me quedé con cara de... Ah... Y ya está... Me esperaba más... Habrá algo de drama... Más drama... No sé... Le abandonó a sus padres... La Okasa se dio cuenta... Y dijo... Ah... Ya está... Mi hija... Fin... Te juro... Me esperaba más... Me esperaba más... Por lo que me estaban tirando en los comentarios... Me esperaba más... Pero bueno... Pues nada... Básicamente... Llegaron una carta al tío... Diciendo de que... De que van a matar a Yumika... A la madre... Van a matar... Y no sé qué... Aquí todo el clan se vuelve loco... Y todo esto... A todo esto... Culpa de Kirei... Porque decían... No, van a hacer un asalto... No sé qué... Hija de puta... Encima... Te come la conciencia... Encima... Eres más... Hija de puta... Y encima vas a comunicarle al... Al puto Susaco... Diciendo... Y de hecho se lo va a decir el viejo... Y dice... Eh... Claro que iban a hacer un ataque de mierda... Aquí... Para rescatar a Yumika... Digo... Que van contra las normas... Eh... A por ellos... No me jodas... No sé esto... Es que de verdad... O sea... Encima Kirei... Ya vemos... Que encima también te digo... Nos mete mierda Kirei... Diciendo que no sé qué... El pasado triste... Que vale... Encima digo... Estamos viendo el último capítulo... Que se está comiendo conciencia... Y ahora está pesando... El esto... Porque claro... Y Toki ha hecho todo por ella... Y no sé qué... Y no sé cuánto... Pero que está traicionando... Y tal... Y se sentía mal... Y de repente... Se le ha ido la conciencia... Pero sigue mandando mensajes a Usaku... Yo de verdad... Me quedé diciendo... Bueno pues nada... O ya Kirei... Solo nos queda... O ya Kirei... O ya Kirei... Y... Y Ryoko... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Y yo me quedé con cara de... Bueno pues vale... Que también digo... Estoy diciendo... Ryoko a mí me huele a traidora... Pero bueno... Aunque no lo digan... A mí me huele a Ryoko... Aunque me guste Ryoko... Me huele a que es una traidora... No sé por qué... Llamadme loco... Pero bueno... Que me siento... El caso... Ehhh... Vale... Pero está nada... La verdad... Este... La quería matar Koseitsu a Itoki... Porque dice... Mándame... O sea... En plan tipo... Desentiérrame... Para que no se involucre el clan... Y no sé qué... Lo mismo dice el tío y tal... Pero claro... Este Koseitsu ya directamente... Va a las amenazas... En el caso... Que básicamente... Pues... Nuestra quería Koseitsu pues... Le chupar... Y... Bueno... Gracias a Itoki... Que acaba tomando la decisión... De que no va a expulsar a nadie... Vamos a ir con nuestro clan... Vamos a ir a salvar a mi madre... Y ya está... Fin de historia... Es algo que digo... Que lo manda Kirey el mensaje... El caso... Van... Se infiltran... Van el tío y Koseitsu... Que son los expertos... A rescatar a la madre... A mi entonces... El clan se queda en la aldea... Para defender... Porque vienen los... Los siga... A atacarles con todo... Y... La verdad... Pues... Se va a poner interesante... Porque... La defensa va a ser brutal... Han aparecido los robots estos... Que han puesto... Después... A mi... Mientras vemos... Que... Hay una reunión de los Iga... Ahí... De que van a hablar... De que... La mitad están... Más de la mitad están en contra... Del viejo... Que no quieren la guerra... Que no sé qué... Que pasa al final... Acaba disparando el viejo... Al padre de Susaku... Después... Eh... Y yo dije... Es que eso lo sabía... Y es que lo iba a matar... Lo mata... Y dije... Espérate cuando se entre el hijo... Se lo muestra ahí... Que está defendiendo... Se está defendiendo... Aquí la aldea... La verdad... Eh... Los Koa con los Iga... Están ahí atacando ya... Empezó la guerra... Por así decirlo... A mientras... Eh... De repente... Le llega un mensaje a... Bueno... Pero primero... Vamos a decirlo por orden... Descatan tanto el tío... Como Cosecho a... A Yumika... La madre... La acaban rescatando... Y acaba el otro... El segundo interino que mató... Es de la base... Ahí de la... De la fuerza... Acaba llegando diciendo... Y el tío... Es que yo me acuerdo... Que el tío le va a hacer... Ah... Que me has atacado... Ya te he matado... Es que me lo huelo tío... Me lo huelo... Pero bueno... Eh... Nada... Lo más importante... Es en el clan... En la aldea... Porque de repente... Van a aparecer estos... Han aparecido estos robots ya... Y me daban bastante miedo... Y después... Justo el ending... Se lo muestra... Kasusaku ahí... Con los demás... Y tal... Que van a atacar ya... La aldea Iga... Y de repente... Recibe un mensaje... De uno de los amigos... De su padre... Que acaba diciendo... Has matado a tu padre... No se que... Ha matado el viejo a tu padre... Y lo van matando a él también... Y claro... Que ya se sacó... En plan de... Hola... Mierda... Y de hecho le dice... Sal de ahí... Y mira que yo lo dije en su mente... Y dije... Te va a cagar... Te van a matar a tu padre... Y te vas a cagar... Y vas a ver... Ni por tu caso... Ahora... Verás... Ahora verás... Para haber seguido los ideales del viejo... Tu padre está muerto... En fin... Capítulo número 9... Lo que ilumina... El amanecer... Koga... Ataca... A Iga... Bueno... Al revés... Bueno... Si... Eh... Aldea Iga... Los Koga... Sienten abrumados... A Iga... Con una abrumada cantidad de máquinas ninja... Asura... Iga... Es superado el número... Pero en un momento que se le ocurre un plan para revivir la situación... Bueno... Para... Hacerle la contra... Por otro lado... Tokisada... Y... Y... Esto ya lo hemos visto... Ok... Bueno... Es verdad... Y también la... La chica esta... La que seguía todo el rato al tío... Estaba super en contra de... O sea... Se reveló diciendo que... Porque tú... Que es que me huele mal... Que no sé qué... Buf... Me ha dado una liada... Y se le ha quedado una cara... Ahora lo vemos en imagen... Pero bueno... También ella tiene bastante historia... Que también está diciendo que es que no se fiaban al segundo... Que tiene pinta que... Tiene que ver con la desaparición del primero y tal... Que no tiene sentido... Buah... Fuah... En fin... Vemos aquí que está... Alterada... Impactada... Por lo que está viendo... Vemos aquí a... A Ryoko... Muy triste... Me da pena Ryoko... Pero es que me huele que está bien ahora... Todos los mensajes de Kirei... Hija de puta... Hija de puta... Después no me venga sorprendiendo... Ah... Son mis amigos... No sé qué... Cago en tu puta raza... Vemos ahí a... En la cara que se le quedó... Es que... Por hijo de puta... Es que te lo merecías... Por hijo de puta... Mira que te lo avisaron... Mira que te lo avisé... Mira que te lo avisaron... Mira que te lo avisaron... Mira que te lo avisaron... Mi puto caso... Pa... Tu padre muerto... Por luego... A tu casa... En fin... Tenemos... García... En su siemente... Con la cual creó kimono te... reh Unternehmen... Uhhh... Rezate amigo... Rezate lo que viene en el titulo... Creo que eran veinte segundos, creo... ¿no? Piense a veinte... Vale... Casi... Casi la cago... Ahora... Es que... Te lo juro, que felicidad... Me da pena... Pero es que se lo merece... En fin... Se lo merece, se lo merece, es que las cosas como son, se lo merece. En fin, vemos aquí al tío aquí peleando con el otro pavo como el con el segundo. ¿Lo veis? Ahí está. Al final de la batalla llegan a merecer. Vemos ahí que está peleando Kosecho también con los robots. Kosecho, no, estoy toque con los robots. ¿Otra atacando? ¿Qué queda? ¿Qué te queda en las manos? Luego, luego a la otra impactada. Quiere estar dudando de si me da el mensaje o no. Es que, es que, hija de puta, encima te pones... Ahora, es que encima nos quieren hacer los creadores, los animadores, darnos pena. Darnos pena aquí diciendo, ay, no, ahora ¿qué hago? Cuando ha sido tu culpa encima de que venga todo este ataque a la aldea, por tu culpa, porque has dicho al otro pavo que vengan aquí ahora que se van los otros, encima. El próximo episodio de Shinobino Itoki, que es una explosión. Vemos las manos de, imagino, de Ryoko y de Kirei, imagino. Episodio 9, o Yumika y... Mimamente, Kosecho, puede ser. Episodio 9, lo que ilumina el alba. Es que encima nos quieren hacer de que nos dé pena la tía. Madre mía, qué hijos de puta que sois. En fin, ahora sí, después del avance largo, lo traducimos y tal, a ver que nuestro capítulo... ¡Ale! 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 voy a apagar el micro sin querer, es que lo he tocado por encima encima nos ponen de fondo la imagen de Koseksu que sabes, para llegar el día después de una batería intensa para llegar el día en fin vemos aquí como un mapa y tal, vamos aquí a los Kogaki, la aldea y la defensa mejor dicho, estamos recibiendo la llamada, como un escaneo, imagino que sea en la zona donde hay más robots, y Toki le va con el cabreo y va a ir con todo, vamos aquí a Ryoko muy nerviosa, va a dar las manos de Ryoko, la cosa es la otra mano quién es, ah no, no no no, Ryoko está nerviosa y Toki está temblando pero en plan tipo diciendo yo también tengo miedo pero voy a ir ahí, como que para que no tenga miedo, para que confíe también sabes, y Toki lo vemos muy triste, Ryoko lo vemos feliz, es que al final me da a mí que este se va a quedar con él no sé por qué estoy feliz Ryoko, repito, me encanta Ryoko, pero es que me huele a traidora Kirei, la que vemos aquí a Kirei desesperada diciendo lo envío, no lo envío, anda coño no me pongas, encima se pone largo la imagen para que te dé pena, te dé pena que encima esta mujer hace en boca esta guerra, la última, o sea lo último que ha pasado, el último capítulo la hace en boca esta mujer, y no quiere dar pena encima, vemos aquí a alguien poniendo el puño, vale, la vemos a la segunda, bueno a la chica, vemos al tío ahí que están hablando y como que el tío como que se apela y va a pasar el tío, ¿sabes? la explosión que hemos dicho antes y ya está, la verdad, creo que hablan para empezar, el avance creo que lo hacen todas las chicas, o sea no solo Ryoko y Kirei, Kosesu, creo que hablan todas chicas, creo, a mí parece, me parece que hablan todas chicas, pero bueno, vamos a verlo, a ver qué nos dicen ahora que lo pienso sobre, sobre lo que me gusta y tal como que te das cuenta al mirando, mirando este anime, sí, tienes razón lo que me gusta, lo que me gusta, lo que me gusta, algo así, no sé cómo dice Kirei, y dice sí, tiene mucha razón así que primero tendría que decir quién me gusta, algo así, y dice Kirei como que Kirei está hablando muy bajo o muy lejos del micro, no sé, y Ryoko se lo entiende muy bien, la verdad si tuvieras que decir qué te gusta más o quién te gusta más, tendrías que decirlo como rendirte algo así como decimos que las chicas nos gusta algo o alguien me gusta, Toki lo ha dicho Kosetsu, vale me gusta me gusta me gustas ¿sabes? o sea, como tipo diciendo las diferentes formas de declararse, por así decirlo ¿por qué no es capaz de entenderlo? nada, o sea, tipo diciendo, están hablando de las cosas que, cómo declararse y tal y de repente empiezas a decir en las diferentes formas y tal y me va a estar gustando, la verdad eso es demasiado sofocante, por así decirlo nos vemos la siguiente semana me hace gracia, la verdad a Ryoko la queda genial, la verdad, eh la queda genial a Ryoko, pero bueno vamos a ver que nos va con el capítulo 9 de Shinomin Roki mañana martes, así que nada esperad que no sea el capítulo, nada más yo que lo dejo y nos vemos, vale hasta la próxima ¡Gracias!